Sí, ey, no digas algo que no sientes, te conozco también que sé cuando mientes, al parecer lo que te doy no es suficiente, y, sí, no me llevo de la gente, pero lo que dice espalda mejor dímelo de frente, porque de ti me han hablado y ignorado todo lo que dicen, de ti nunca he hablado porque en realidad yo te quise, y, sí, prefiero los días grises antes de seguir fingiendo que tú y yo somos felices, el tiempo cambia las personas, duele cuando falla más, cuando traiciona más, cuando mienten y te ilusionan, sí, ey, no esperaba nada, de nadie de ti, sí, eso es lo que decepciona, yeah, yeah, y esta cabrón que yo te quería hacer feliz, y tú queriendo estar feliz como otro cabrón, la mentira duele siempre que se cuenta, así que no me mientas, y las cosas como son, y yo, que siempre te saca aparte, pa' no faltarte, te respeto, prefería no buscarte, tengo mi razón y no tengo por qué explicarte, como termina en odiarte después de algún día amarte, mam, otro bandido que tiene el corazón roto, cuando hables que sea destino de nosotros, trate de devorarte con los videos y las fotos, porque ya no te conozco, cambio ese embate en tu rostro, mam, asesinaste la confianza, y pensé en un mundo artificial, porque de mentir tú no te cansa, ya no va a ser lo mismo, tú cargando en busca de venganza, sigo en silencio, y tú dándote las de divas, con tu indiferencia y tu desprecio, muy alto me tocó pagar el precio, tú cogiéndome pendejo, yo creyendo como un necio, pero tranquila mami, que aquí todo se paga, y toda la mierda que hablaste ahora solita te la traga, si me ves con otro culo no me vengas a joder, no, no, no me vengas a joder, si todo se odió fue por tu culpa, las puercas que tú haces no se arreglan con disculpas, conmigo te equivocaste, baby, estás fuera de ruta, contigo fui bueno pudiendo ser hije puta, yeah, y esta cabrón, que yo te quería ser feliz, y tú queriendo estar feliz con otro cabrón, la mentira duele siempre que se cuenta, así que no me mientas, y las cosas como son ellos, que siempre te saca aparte, pa' no faltarte el respeto, prefería no buscarte, tengo mi razón y no tengo por qué explicarte, como termina en odiarte, después de algún día amarte, más, otro bandido que tiene el corazón roto, cuando hablas que sea destino de nosotros, trate de borarte con los videos y las fotos, porque ya no te conozco, cambio, se embate en tu rostro, man. Real G4L, baby, JPR, azotando, Ayala Music, el Dream Team, la nueva sangre de Balleta.